Música Primera de Samuel 16 Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13 Dice así la Biblia Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová Vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a Ramá ¿Quién ungió a Samuel? ¿Quién ungió a David? Samuel, diga Samuel Quiero que pongamos segunda de Samuel 2.4 Segunda de Samuel 2.4 Vinieron los varones de Judá Ungieron allí a David Por rey sobre la casa de Judá Dieron aviso a David Diciendo los de Jave de Galá Estos son los que sepultaron a Saúl ¿Quién ungió a David? Los varones de Judá Segunda unción Diga conmigo Segunda unción Vamos al libro de segunda de Samuel Segunda de Samuel Libro de segunda de Samuel Ahí en el capítulo 5 Versículo número 4 Desde el versículo 2 Versículo 2 Y aún antes de ahora Cuando Saúl reinaba sobre nosotros Eras tú quien sacaba a Israel a la guerra Y lo volvía a traer Además Jehová te ha dicho Tú apaceterás mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel Versículo 3 Vinieron pues todos los ancianos de Israel Al rey en Hebrón Y el rey David Hizo pacto con ellos en Hebrón Delante de Jehová Y ungieron a David por rey sobre Israel Diga conmigo Tercera unción O sea Primera unción fue Samuel La segunda unción fue Los varones De Judá Y la tercera unción Se la dio Se la dieron los Ancianos De Israel Entonces David Fue uno de los reyes más Exitosos de la Biblia El rey más exitoso Reinó 40 años ¿Cuánto reinó? 40 años La pregunta es ¿Cómo Puede Reinar Durante 40 años Llevando una vida De avanzada Creciendo Desarrollándose Porque Él fue ungido En diferentes etapas De su vida Fue ungido Por Samuel La primera vez fue por Samuel La segunda vez fue por los varones De Judá Y la tercera Fue por Los Ancianos De Israel Esa Tres unciones Cada vez que Él fue ungido Llevó Literalmente A David A una etapa nueva A una etapa distinta A una etapa diferente David Nunca Perdió la pasión David Nunca Cayó En apartarse de Dios Volver a Dios Apartarse de Dios Volver a Dios Apartarse de Dios Volver a Dios No Él siempre Tuvo Encendida la llama Apasionado En la presencia de Dios ¿Por qué? Porque Dios siempre Lo llevó a algo nuevo Dios siempre Lo llevó a algo distinto Dios siempre Lo llevó a algo diferente Y para eso Necesitaba Ser ungido Si usted se da cuenta Samuel era un hombre Los varones De Judá Eran hombre Y Los ancianos de Israel Eran hombre No era Ángeles Arcángeles Querubines No Hombres Hombres Y eso permitía Que David tuviera siempre Encendida la llama De su espíritu Amando a Dios Buscando a Dios Sirviendo a Dios ¿Por qué tú y yo Nos enfriamos? ¿Por qué tú y yo Nos apagamos? ¿Por qué tú y yo Perdemos el anhelo De amar a Dios De buscar a Dios? Perdemos la pasión ¿Por qué nos paramos? Nos frenamos Nos detenemos Y nuestras prioridades Son otras Pero en el caso de David Dios siempre Llevó a David Pero cada unción Llevó a David A una etapa Nueva Pueden decir conmigo Etapa Nueva Amén Quiero Quiero mostrarle Recuerden Jesús fue ungido Tres veces igual La Biblia dice En el libro de los Hechos Capítulo 10 Versículo 38 Quiero que lo pongamos Por favor Hechos capítulo 10 Versículo 38 Hechos capítulo 10 Versículo 38 Como Dios ungió Con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús De Nazaret Y como este Anduvo haciendo bien Y sanando a todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con él Entonces Dios unge A Jesús Y cuál es el propósito De la unción La unción Te hace hacer Cosas buenas Haciendo bien Tú haces bien Tú haces cosas buenas La unción Podre yugos La unción Quita la carga Cuando Dios te unge No pensamos No dije no piensa No pensamos tonteras Sino que hacemos bien Ayudamos Bendecimos Entonces Jesús fue ungido Jesús fue ungido Por dos mujeres Totalmente distintas Una le ungió su cabeza La otra ungió su pie Allá en Betania En casas En casas distintas Los discípulos También fueron ungidos Tres veces Los apóstoles La primera vez Cuando Dios los envió Y a echar fuera demonios Dios les dio autoridad Y poder Cuando uno ve esta palabra Jesús fue ungido Con poder De Nazaret Dios fue ungido Los apóstoles Fueron ungidos Cuando Cristo resucita Y él Él sopló Sobre ellos Y le dijo Recibir el Espíritu Santo Y la tercera vez Que los apóstoles Fueron ungidos Cuando el Espíritu Santo Cayó en el día de Pentecostés Dice que todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Entonces ¿Qué es lo que me habla esto? Que cada cierto tiempo Usted Tiene que entrar En una renovación Del Espíritu Que cada cierto tiempo Para no enfriarse Para no apagarse Para no hacer Lo que no corresponde Siempre Necesitamos Depender de Dios Necesitamos Depender de su presencia Necesitamos Depender de su gracia Necesitamos Depender de Él Somos dependientes ¿Cuánto dice conmigo? Somos dependientes Ahora ¿Qué pasó En la primera unción? Primera de Samuel 16, 17, 18 Primera de Samuel 16, 17, 18 Esta mañana Dios nos va a ungir ¿Cuántos creen Que Dios nos va a ungir? Haga así conmigo A ungir Saúl respondió A sus criados Buscadme pues ahora Alguno que toque bien Y tráedmelo No basta tocar Hay que tocar Hay que tocar bien Tráedmelo Versículo 18 Entonces uno de los criados Respondió diciendo Hoy aquí yo he visto A un hijo de Isaí De Belén Que sabe tocar Número uno Sabe tocar Número dos Es valiente Número tres Vigoroso Número cuatro Hombre de guerra Número cinco Prudente en sus palabras No es necio Es sabio Hermoso Y Jehová está con él En la primera unción Dios te da dones En la primera unción Dios te da dones Talentos Dios te reviste Dios te reviste De una gracia especial En la primera unción Dios da dones A los hombres Así dice la Biblia Dios te da dones Dios te da talento En la primera unción Hay algo sobrenatural Que viene sobre ti Que te hace diferente Que te hace distinto Que te hace una persona Diferente Cuando dice conmigo Dios me da dones Segunda cosa que ocurre David mata a Goliat Tú empiezas a hacer Lo que otros no hacen Mientras todo el ejército De Saúl Está escondido Mientras todo el ejército De Saúl Tiene temor David va Y se enfrenta A Goliat Y lo mata En la primera unción Dios te da Una valentía Extraordinaria Dios te da Una valentía Extraordinaria Primera de Samuel Vamos a Primera de Samuel 22 1 y 2 ¿Qué es lo que pasa En la primera unción? Primera de Samuel 22 1 Yendo luego David De allí Huyó a la cueva De Adulán Cuando sus hermanos Y toda la casa De su padre Lo supieron Vinieron allí A él Versículo 2 Se juntaron con él Los afligidos Diga afligidos Todos los que estaban Endeudados Diga endeudados Levanten la mano Los que tienen deuda Y todos los que se hallaban En amargura De espíritu Y fue hecho Jefe de ello Y tuvo 400 hombres En la primera unción ¿Quiénes son Los que se acercan A ti? Los afligidos ¿Quiénes? Los endeudados ¿Quiénes? Los quebrantados Los que son Están en amargura De espíritu Eso pasa En la primera unción Tú no puedes Pasarte la vida Endeudado Tú no puedes Pasarte la vida Afligido de espíritu Tú no puedes Pasarte la vida Viviendo la aflicción Hay etapa En la primera unción La unción Te pudre el yugo Y te quita la carga Te quita la deuda Te la quita En la primera unción En la primera unción ¿Qué sucede En la primera unción? Soy libre de deuda Se me quita la aflicción No podís Pasarte la vida Afligido No podís Pasarte la vida Angustiado Eso pasa En la primera unción Pero en la primera unción David es jefe De ellos Jefe de quién De afligido Endeudado Gente pobre Gente con necesidad Y David Asume Ese liderazgo ¿Qué tiene David Para ellos? ¿Qué tiene David Para ellos? Para los afligidos Para los endeudados ¿Dios se mete En la deuda? Sí Acuérdese Lo que dice El Padre Nuestro Perdona Nuestras Deudas Así como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Si quieres Que te perdonen La deuda Tú tienes Que perdonar Deuda Tú tienes Tú tienes Que enviarle Un whatsapp Diciendo No me deben Nada Te va a llegar A ti Otro whatsapp Diciendo Usted no debe Nada ¿Qué es lo que hace Dios Dice que fue Hecho jefe De ellos Jefe De ellos Usted La primera vez Cuando llegó A la iglesia Dios le pudrió El yugo Dios le quitó La carga Le dio Don Le dio Talento Mató Gigante Hizo lo que Nunca antes Había hecho Segunda unción Yo escribí aquí En mi cuaderno Una posición Ventajosa Segunda de Samuel Dos cuatro Segunda de Samuel Dos cuatro Después del cinco Y el seis Vinieron los varones De Judá Y ungieron allí A David Por rey Sobre la casa De Judá Él no fue Rey de todo Israel Solamente De la tribu De Judá Solamente De la tribu De una sola Tribu Eran doce Tribu Doce Tribu Pero David Fue reconocido De las doce Por una sola En la segunda unción Son pocos Los que te reconocen Y la tribu De Judá Dijo Tú eres Nuestro rey Versículo Cinco Entonces envió David Mensajero A los de Jave De Galá Diciéndole Bendito Seáis Vosotros De Jehová Que habéis Hecho Esta misericordia Con vuestro Señor Con Saúl Dándole Sepultura Ahora Diga conmigo Ahora Pues Jehová Haga con vosotros Misericordia Y verdad Diga conmigo Misericordia Y verdad Yo también Os haré Bien por esto Que habéis hecho Los de Galá Fueron los que tomaron El cuerpo del rey Saúl Y lo sepultaron Recuerde que a Saúl Lo dejaron colgado Lo colgaron Junto con Jonathan Y ellos fueron Y rescataron Los cuerpos del rey Entonces David Reconoció Ese gesto David Reconoció Que los Volvamos Al versículo 5 A ver Entonces envió David Mensajero A los de Jave de Galá Diciéndole Bendito Seáis Vosotros De Jehová La primera Palabra Que David Le suelta A gente Que piensa En su rey Muerto Porque nadie Piensa En los reyes Muertos Es que Esa gente Los de Galá Tomaron el cuerpo Y le dieron Santa sepultura Y el rey David Reconoce Eso Y sabe Cuál es la palabra Que les declara La palabra Que les declara Es Bendito Seáis Vosotros De Jehová Primera palabra Bendito Son ustedes Porque Porque ellos Fueron Cuando Saúl Estaba muerto Ya Saúl Había muerto Y también Jonathan Había muerto Entonces David La señal Que muestra Y da Es que Es bueno Reconocer A los reyes Aunque estén Muertos Aunque no Se iban Para nada Nosotros Decimos Ajá Hasta ahí No más Le llegó Pero hay gente Que hace cosas Que otros Están mirando Te miran Y ellos Y ahora David Siendo rey De Judá Te suelta Una palabra Y es una palabra Que es Benditos De Jehová Los que hacen eso Son benditos Del Señor Porque habéis hecho Esta misericordia Con vuestro Señor Le dice Ese Señor Está muerto Pero David Le reconoce El esfuerzo El sacrificio De esa gente Y le dice Que habéis Hecho esta misericordia Con vuestro Señor Con Saúl Dándole sepultura Pero a mí Lo que más me gusta Es lo que bien Ahora Le dice David David es rey Está en una posición Privilegiada Él es rey Ahora David está diciendo Aunque no es rey De todo Israel Él es rey Solo de una tribu Pero él dice Ahora pues Jehová Haga con vosotros Misericordia Y verdad Ya no solo Benditos de Jehová Sino que David Dice Que Jehová Haga con vosotros Misericordia Y verdad Punto y coma Dice Y yo Le dice Y yo David El rey También Os haré bien Por esto que habéis hecho Porque de repente Tú y yo Somos campeones Para decir Benditos de Jehová Dios te bendiga Dios te bendiga Bendiciones Cierre sus ojos Levante sus manos Que Dios los bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Y gloria a Dios Pero nosotros No bendecimos a nadie Yo también Te voy a bendecir Eso ocurre En la segunda unción Que en la segunda unción Ya tú no tienes deuda En la segunda unción Tú ya matas gigante En la primera unción En la segunda unción Tú estás En una posición Privilegiada Pero que también Es peligrosa Porque pudiendo decir Yo también te voy a bendecir Solamente decimos Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Pero es distinto Poder decir Yo también te voy a bendecir Yo también Le voy a hacer bien Eso surge En la segunda unción Recuerde que Él pone el querer Como el hacer Detrás de cada querer Y hacer Está Dios metido Si Dios te lleva A hacer algo bueno Él te da el poder Para que cumplas Aquello Para que lo hagas Para que lo logres Yo también Les voy a hacer bien Le digo O sea No solo declaró La bendición a Dios Diciéndole Dios Bendícelos Bendícelos Son benditos Tuyos Amén Sino que Él dice Ahora Pues Jehová Haga con vosotros Misericordia y verdad Y yo también Diga conmigo Y yo también Y eso habla Que tú y yo Tenemos que ser bondadosos Tenemos que ser generosos Tenemos que apoyar A mi hermano Que se separó Tenemos que apoyar A mi hermana Que está sufriendo Tenemos que apoyar A los vecinos Tenemos que apoyar No, no, no Solamente como iglesia evangélica Dios los bendiga Dios los bendiga Y que los rey Que te bendiga Pero nosotros No ayudamos a nadie Pudiendo hacerlo Pero eso pasa En la segunda unción Ya no tenemos deuda En la segunda unción Ya no estamos Afligidos En la segunda unción Ya en la segunda unción Ya no estamos Quebrantados Estamos haciendo bien Estamos haciendo bien Los discípulos Le dicen al Señor Despide a la multitud Que se vaya Dile a la gente Que se vaya Y él le dice No es necesario Dale vosotros de comer Los discípulos le dijeron Ni doscientos denarios Bastaría para darle De comer a toda esta gente Pero Jesús Pero Jesús le dice Que tenéis vosotros Ellos dicen Cinco Cinco panes Y dos pescados Jesús dijo Tráiganlo Y se lo trajeron a Jesús Jesús alzó los ojos Al cielo Bendijo los panes Y los peces Se los dio a los discípulos Y los discípulos Lo partieron Lo repartieron Y se provocó La multiplicación La iglesia La iglesia Dándole Dios Dándole a la gente Cuando el pensamiento Que yo tengo Es que soy yo El que le doy A la iglesia Soy yo El que le doy El diemo A la iglesia Soy yo El que le doy La ofrenda A la iglesia Que la iglesia Me dé a mí Eso no está Dentro de mis parámetros La fe viene Por el oír Palabra de Dios La fe viene Por el oír Palabra de Dios Pablo dijo Como pobre Y no es que sea pobre Pero enriqueciendo a muchos Enriqueciendo a muchos Y no es que sea pobre Pero enriqueciendo a muchos ¿Por qué? Porque algo me sucede Cuando yo vengo a la iglesia Y estoy escuchando A un hombre ungido por Dios Que no solo me pudre el yugo Que no solo me quita la carga Que no solo me quita la deuda Sino que también me da la abundancia Para poder compartirla con otro Para poder bendecir a otro Para poder ayudar a otro En la segunda unción La Biblia dice que una mujer Viene donde Eliseo Eliseo es el profeta Es el hombre de Dios Y le dicen Señor me vienen a quitar los hijos Porque no tenemos Cómo pagar ¿Dónde va esa mujer? Esa mujer va a la iglesia Ella no va al banco Ella no va a la financiera Ella va a la iglesia Y busca al hombre de Dios Y busca al hombre de Dios Eliseo le da esta instrucción Pide Muchas vasijas No poca Y eso habla De tu diligencia Eso habla De tu esfuerzo Eso habla Que la bendición depende de ti Hay una palabra Pero esa palabra Lleva un accionar Yo tengo que golpear La puerta a la vecina Présteme vasija Deme vasija Necesito vasijas vacías No las quiero llenas Vasijas vacías La segunda instrucción Enciérrate tú y tus hijos Enciérrate tú y tus hijos Apártense Quieren ver algo distinto Quieren ver algo diferente Enciérrate tú y tus hijos Eso habla de apartarse Separarse De apartarse De guardarse Algo va a suceder en la casa Algo va a suceder en la casa Lo repito Algo va a suceder en la casa Donde hay una familia Que se aparta Donde hay una familia Que se aparta De acuerdo a la palabra Del profeta Algo va a suceder en la casa ¿Qué sucedió? La vasija vacía Se llenó de aceite De algo que no existía ¡Eh! Algo ocurre Algo pasa Cuando yo me aparto Algo ocurre Algo pasa Cuando yo me separo Me aparto Para Dios Junto con mi familia Algo sucede Y las vasijas Se empezaron a llenar Y las vasijas Se empezaron a llenar Y se empezaron las vasijas Y empezaron la bendición ¡Oh! Tanta bendición ¡Oh! Pero llegó un momento En que no hay más vasija Y paró el aceite La iniciativa vino de ellos No había más vasija Se paró la bendición ¿Y la bendición cuál era? Llenar vasijas vacías Llenar vasijas vacías Ayudar a otro Bendecir a otro Mientras yo lo esté haciendo Dios siempre va a llenar mi vasija Dios siempre va a llenar mi vasija Dios siempre va a llenar mi vasija Pero llegó un momento En que dejé de hacerlo Dejé de hacerlo De acuerdo a mi criterio De acuerdo a cómo veo las cosas Se acabaron las vasijas Si era tan simple Era tan simple Pero nuestro criterio Dijo Se acabaron las vasijas Dejé de hacerlo Dejé de ser generoso Dejé de ayudar a otros Dejé de bendecir a otros Y cuando dejé de hacerlo También se paró arriba No es que se pare arriba primero Se para aquí abajo primero Se paró aquí No hay más vasija Se paró arriba No es que tenías tu vasija Posibilidades Oportunidades Para bendecir a otros Pero Dios te dejó de llenarla No La iniciativa comienza aquí abajo En la tierra Yo dejé Yo dejé de ser generoso Yo dejé de apoyar Yo dejé de bendecir Yo me cansé La casa estaba llena de aceite ¿Qué hace esa mujer? ¿Va donde el profeta? No se arrancó con los tarros No, no vio la bendición de Dios Dijo ¡Wow! Sino que ella dijo Tengo que volver a la iglesia otra vez Por una segunda palabra ¿Qué hago con todo esto? Ella va a la iglesia Habla con el profeta Y dice ¿Qué hago? Y el profeta le da la segunda palabra Y la segunda palabra es esta Paga tu deuda Imagínense Dios se lo está dando Paga tu deuda Le dice Y con lo que sobre Vive tú Y tus hijos ¿Cuál es la versión Nuestra? Tú vienes a la iglesia Dios te empieza a bendecir Dios te empieza a bendecir Y la casa está llena de aceite Y tú dices ¡Wow! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero no voy Por la segunda palabra Sino que empiezo yo A tomar las decisiones Yo tomo mis decisiones Voy a hacer esto Voy a hacer esto Llena de la bendición Llena de la abundancia Preguntándole al hombre de Dios ¿Qué hago? Nosotros no hacemos eso Al ver la bendición Ya empiezo yo a actuar Ya sé lo que haré Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer La mujer de la Biblia ¿Qué hago? Ahí están nuestros problemas Por eso pudiendo alcanzar mucho más No alcanzamos mucho más Teniendo potencial para lograr cosas mayores No lo logramos Porque nosotros al ver la bendición de Dios Yo empiezo a tomar mis propias decisiones Ahora, la segunda palabra para la viuda de la Biblia Fue a largo plazo Paga tu deuda actual, hoy Y con lo que te sobre Es tan grande Que vas a vivir tú y tus hijos Largo plazo Cuando yo tomo las decisiones Al ver la bendición Y Dios te empieza a bendecir Corto plazo Hay bendición, pero a corto plazo ¿Cuánto te va a durar? La segunda unción Le nacen los hijos En Hebrón En Hebrón, Judá Le nacen los hijos a David Pero Salomón no nace en Hebrón David no nace en la segunda unción Salomón no nace en la segunda unción El heredero El que va a seguir Nace en la tercera unción Ese nace en Jerusalén La Biblia dice que Salomón nació en Jerusalén No nació en Hebrón No nació en Judá ¿Qué pasa en la segunda unción? En la segunda unción Te nacen los hijos legítimos Tercera unción Diga conmigo tercera unción Imagínese Cuando viene la tercera unción Sobre David David ya había recibido dos unciones Todo lo que él había alcanzado Se da cuenta que es una vida Llena de expectativa Una vida llena de desarrollo Una vida llena de crecimiento Una vida de avanzada Para eso no hay tiempo Para separarse de Dios Y cuando vienen los ancianos De Israel En la tercera unción Te reconocen Y te reconocen todos Porque miren lo que dice la Biblia Segunda de Samuel 5.1 Vinieron todas las tribus de Israel A la Biblia en Hebrón Y hablaron diciendo He aquí hueso tuyo Y carne tuya son Tú eres de los nuestros Eso no pasó en la primera unción Eso no pasó en la segunda unción Entonces la tercera unción Me habla de resultado De fruto Por su fruto los conoceré Tú eres de los nuestros Primera crónica 11.4 Al 9 Entonces se fue David Con toda Israel a Jerusalén ¿Dónde se fueron? A Jerusalén Hebrón era cómodo Pero David Tiene esta visión Ahora él es rey de toda Israel Y necesita un lugar estratégico Arriba ¿Por qué? Porque él ya ha sido bendecido Y reconocido Entonces él necesita Una posición arriba Porque van a venir los enemigos Entonces ¿Qué le dice? Entonces se fue David Con toda Israel a Jerusalén La cual es Jebus Y los Jebuseos Habitaban en aquella tierra Versículo 5 Y los moradores de Jebus Dijeron a David No entrarás acá Mas David tomó La fortaleza de Sion Que es la ciudad de David Todos los Jebuseos Los que tenían a cargo Jerusalén Dijeron Tú no entrarás acá Y le dijeron Te vamos a enviar A los ciegos A los cojos A pelear contigo Estaban tan seguros Pero mira lo que dice Versículo 6 David había dicho El que primero derrote A los Jebuseos Será jefe Cabeza y jefe Entonces Joá Hijo de Sarbia Subió el primero Y fue hecho jefe En la tercera unción Y eso es lo que tiene que pasarte A cada uno de ustedes Ustedes Usted no debe ir por menos La unción que Dios me da La tercera unción Usted está llamado A ser jefe y cabeza Cabeza en el área Donde usted se desenvuelve Usted debe ser cabeza Usted no puede ser Uno más del montón Usted tiene que ser jefe En las áreas Donde usted está ¿Por qué? Porque hay una unción Tremenda En la tercera unción Donde tú eres jefe Tú no estás en la media Tú no estás abajo Tú estás arriba Cabeza Cuando dice conmigo Soy cabeza Tú eres hecho jefe Te hacen jefe Eso ocurre en la tercera unción ¿Qué me hacen? Jefe ¿Qué me hacen? Jefe La decisión de David Es un acto de audacia Porque es difícil conquistar Conquistarla a Jerusalén Un ataque fracasado Podría desprestigiar Al nuevo rey En la tercera unción Se toman decisiones audaces Confiando en el Señor Dios tuvo conmigo La primera unción Dios tuvo conmigo La segunda unción Dios va a estar conmigo La tercera unción Entonces voy a tomar Decisiones audaces Difícil conquistar Jerusalén Pero voy a tomar Decisiones audaces En la tercera unción Se toman Decisiones audaces Que son imposibles De poder lograrlo Que suba el coro Por favor En la tercera unción Aparecen los valientes De David Adino Mató 800 En una ocasión No mató 800 En toda su vida Sino que en una ocasión Mató 800 En una ocasión O sea En la tercera unción Tú sos extraordinario Tú eres Extraordinario En la tercera unción Eso es lo que te hace Caminar 10 años 20 años 30 años 40 años 50 años Porque siempre Vas a algo superior Siempre vas a algo Más grande Siempre Entonces eso No te da lugar Para desanimarme Para enfriarme Para dejar de orar ¿Por qué? Porque cada osadía Necesita más oración Cada osadía Voy avanzando Necesita mi oración Entonces No tengo tiempo Para enfriarme Para apagarme No tengo tiempo Para perder el primer amor No tengo tiempo Porque siempre hay algo nuevo Siempre hay una etapa nueva Siempre hay algo distinto Siempre hay algo que lograr Siempre hay algo que conquistar Pero si me quedo parado Frenado Y caigo en un estado De confort Por eso el ángel Le dijo A Ezequiel Mide 500 codos Y midió 500 codos Y salía el agua Y el agua le llegaba A los tobillos Y el ángel Le dijo Bien Pero Vamos Hay 500 codos más Así que vamos Y el agua Le llegó A las rodillas Y el ángel Le dice Vamos 500 codos más Atrévete No te quedes parado Ahí No te quedes ahí Cuántos años de evangélico En la misma población En los mismos muebles La misma cama Que en vez de salir descansado Salgo cansado Alguien No es un ángel El que me motiva No es un querubín El que me motiva No es un arcángel El que me motiva Es un hombre Que le dice Vamos Atrévete Y el agua Le llegó aquí A los lomos Y pensó Que hasta aquí Ya era suficiente Suficiente Pero el ángel Le dijo Vamos Atrévete Atrévete Entonces el problema Suyo y mío Que nos pasamos La vida Y eso es un evangelio Triste Entonces uno está ahí Y a su nombre Gloria Quien vive Problemas con los hijos Problemas con el marido Llenos de amargura Cuando se supone Que la amargura Y la aflicción Hace años atrás Ya se fueron Y resulta que En la tercera unción Todavía estoy metido En deuda Le debo a Pedro A Juan Y a Diego Tres veces Fungió David Para que él nunca Cayeran en un estado De complacencia Dios siempre le ponía Una etapa nueva Algo nuevo Algo distinto Pero después ya Él no peleaba Eran los valientes De David Dice que uno De los valientes De David Se metió a un pozo Donde habían dos leones Dice que caía nieve Y se metió Y los mató Dos leones Dos leones O sea Se desarrollan En nosotros Capacidades Poco comunes Que no Cualquiera lo hace Entonces ya no es Un pastor chaparro Esto es una iglesia No es solo un hombre Es la iglesia No es solo un hombre